¿Qué viene una crisis? Pues excelente, es una hermosa oportunidad para crecer. Las crisis, los momentos difíciles, los momentos de transición no se afrontan con miedo. Todos superamos ahorita lo que vivimos hace unos años con la pandemia, pues ahora tenemos y salimos adelante y vamos a sacar adelante los negocios. Que es que hay un momento de dificultades, que hay un momento... Hay que pirar en oportunidades, siempre hay oportunidades. Las oportunidades están escondidas detrás del miedo. Atienda su miedo, ese miedo es el que no le permite actuar. Vea las oportunidades y tome algo para hacer. Mire la propuesta de valor del restaurante, haga el modelo de negocio, haga un growth map, genere ideas alrededor de cómo puede potenciar, hágase una pregunta dominante que lo lleve a salir adelante y a sacar su negocio adelante con usted. Gracias. 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 Gracias.